Yo tengo esperanza Soy José Hutter y yo personalmente tengo esperanza. Tengo mucha esperanza porque ahora ha llegado el momento para apoyar nuestro testimonio cristiano con hechos. Y esto incluye particularmente cuidar de los ancianos, personas con problemas de salud, personas que pertenecen a un grupo de riesgo, tenemos que hacer todo lo posible para protegerlos, empezando con nuestra propia casa y fe y nuestros amigos. Vivimos en momentos históricos y veremos cosas que no pensábamos posibles. Nuestra esperanza y también la mía se basa en lo que va más allá de lo que se ve. Como cristianos no tememos ni la muerte ni la depresión económica que va a venir. No nos dejamos vencer por el miedo ni por el derrotismo. Lloramos con los que lloran y reímos con los que se ríen, pero también cantamos alabanzas donde otros se deprimen. Y sobre todo somos llamados a la oración. Dios está en su trono y lo que está pasando de momento, lo que está aún por pasar, nos pondrá en nuestro sitio. El hombre no es Dios. Dios nos está hablando en estos días y creo que debemos ayudar a la gente a escuchar su voz. Llevamos tiempo orando por eso y tenemos que seguir orando. Contamos con el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos de la tierra. Y en esta situación como creyentes jugamos con ventaja. Amamos a este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra Padre Celestial nos saluda desde más cercano con cada día que pasa. Y mientras que podamos labrar la tierra endurecida, lo haremos. Es un excelente momento de dejar brillar nuestra luz. Yo personalmente, ahora que apenas puedo salir de casa, es intentar llamar a las personas con las cuales quiero mantener contacto, darles un mensaje de esperanza también a mis vecinos. También es un momento excelente para estudiar la Biblia. Ahora tenemos tiempo para hacerlo, para orar y también para formarse. Yo personalmente lo que voy a hacer es, me estoy planteando hacer un curso de formación, por ejemplo, en proclamación de la tecnología blockchain. Es algo que siempre me ha interesado, nunca he encontrado tiempo. Y sobre todo, momentos así son grandes oportunidades. Al final se va a encontrar una vacuna. Al final todo esto se va a controlar. Y no hay que olvidar los momentos de la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. Eran momentos también de grandes inventos. La gracia divina no nos ha abandonado, eso está claro. Y yo estoy confiado a que saldremos más fuerte de esa crisis como creyentes. Y en eso tenemos que trabajar. Pues que Dios nos bendiga y que nos ayude a ser una luz. Yo tengo esperanza, es un espacio de protestante digital. Yo tengo esperanza, es un espacio de protestante digital.